Al hilo que gana Central. Al hilo, sí señor. Y Codet, como dijo después del partido, me recibí técnico de Central. Claro, vamos a ver un par de patadas bravas que hubo en el clásico. Gran partido de Neri Domínguez. Me gustó mucho el partido de Neri Domínguez, me gustó mucho el partido de Musto. Buen partido también de los Centrales. Centrales ganó muy bien. Y Neri Domínguez acomodó hacia Casco. Ahí está, cayendo.